Un senador nacionalista, un senador entregado al 100% con el compromiso y beneficio, bienestar de todos los mexicanos, especialmente de su casa, de los poblanos. A nuestro senador Alejandro Armento Mier. Bien, de la mano de nuestro presidente Luis Manuel López Obrador, protege el futuro energético de México. Muy buenas tardes, senador. Muchas gracias. Amigas y amigos, muy buenas tardes. Gracias por acudir al llamado que hacemos en este día, en esta semana. Los políticos, especialistas, legisladoras, tanto de la Cámara Alta como de la Cámara Baja, pues hoy estamos ante la gran oportunidad de que se apruebe. El día de antier estuvo en comisiones en la Cámara de Diputados y ahora tenemos la oportunidad de que el próximo domingo sea aprobada por la mayoría de las diputadas y diputados que sí quieren al pueblo, que sí están del lado de los intereses de la ciudadanía. Y eso se tiene que demostrar. Y tenemos que ser también duros en señalar a todas y a todos aquellos que no estén a la altura de esta transformación. Todas las diputadas y todos los diputados que no sirvan al pueblo van a dar la cara porque están sirviendo a intereses cupulares, intereses extranjeros. Y es el momento de que demuestren por el cual fueron votados. Por la ciudadanía que está con mucha esperanza, con mucha fe, de que esta reforma avance porque es en beneficio de todas y de todos. Así es que mi más profundo agradecimiento por el que hoy hayan acudido a esta Asamblea Informativa, en el cual escucharemos a especialistas.